¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ok, salimos ¿Qué es lo que te pasa? Te siento muy aburrida, activa, y aquí estamos locos, y aquí estamos locos, y aquí estamos locos. ¡Aquí está! Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento muy aburrida, activa, y aquí estamos locos.